Hola a todos y bienvenidos a nuestro viaje al mundo de los lobos. ¿Sabías que el aullido de un lobo puede ser escuchado a una distancia de hasta 10 kilómetros? Su medio de comunicación por excelencia. Los lobos no son solo carnívoros. Además de carne, comen frutas, verduras e incluso pescado, mostrando una dieta más diversa de lo que pensamos. Un hecho fascinante es que los lobos son increíblemente rápidos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora durante una persecución. Contrario a la creencia popular, los lobos no son criaturas solitarias. Viven y cazan en manadas, es una colaboración increíble entre ellos para cazar con éxito. Demostrando su naturaleza sociable y cooperativa. Si disfrutas del contenido dale me gusta, comparte y suscríbete para más.